¡Filencio! ¡Filencio, por favor! Los actores y las actrices, cada cual en su lugar. ¿Llegó el nuevo apuntador? No, señor empresario. No importa. ¿Está toda la utilería que se usa en la obra, señor? ¿Está la bandesa con las porcillos? Aquí está. ¿Están los libros? Están... ¿Está el revólver? Sí, señor. ¿Está? ¿Está la baliza? Un momento que la voy a buscar, ¿eh? Perdón, señor. Señor empresario, venía... ¿Está la baliza? ¿No está? ¿Está? ¿Quién es usted? Soy el nuevo apuntador. Perdone que haya llegado un poco tarde, pero resulta que tengo a mi nene muy enfermo. Con decirle que la fiebre ya no le sube más. ¿No le sube más la fiebre? No, ahora el que sube es el nene. En lugar de antibiótico hay que darle anti-aéreo. Cuánto lo siento, cuánto lo siento. Yo también tengo un hijo. ¿Te parece mucho a mí? ¿Te parece un que a usted? Ajá. Y bueno, no se llama la sangre. Siendo varón no importa. Mire, yo soy el director y empresario de esta compañía. Sí, señor. ¿Diga, usted tiene experiencia como apuntador? Bueno, como apuntador y actor porque he estado largos años en Europa, en Italia. Sube con Menerlo Film. Trabajé allá con Vittorio de Chica. Ah, qué bien. Trabajé en la película intitulada Roma, ciudad abierta. ¿Y qué hacía en Roma, ciudad abierta? Era el que abría la ciudad. Merecer acompañar eso por un problema que tuvimos ahí. Una palabra que me dijo el director. ¿Qué le dices? ¡Bueno! Mire, no se haga el gracio. ¿Cómo yo lo hago para...? No se haga el gracio. No se haga el gracio. No, porque no... No se haga el gracio. No me hago, no me hago, no me hago. Venga, que le voy a presentar a la compañía. Muy bien. Señores, le presento al nuevo apuntador. Esta es la Davita Jovey. Encantada. Ni una mesa. Qué linda mesa para tomar el desayuno. Oiga, oiga, no se haga el gracioso. Es una mesa para doce cubiertos. Ya, venga, ya. ¿Qué le dices? No, no, si era para entrar en mi conversación. Venga, le presento al actor de carácter de la compañía. Usted tiene el honor de estar hablando con un actor de Ramsey, Stilson. Yo he interpretado durante tres años lo que el viento se llevó. Y el viento habrá sido muy fuerte porque se le llevó a Sancelo. ¡Sí! ¡Bácil! ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, le presento al galán de la compañía. Mucho gusto. Yo soy Adalberto Díaz. Qué casualidad, mi apellido también es Díaz. Eh... ¿Díaz, Díaz? Usted es de los días de Rosario. No, no, de los días de la semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¿Con qué me pegó? Pero no tiene. Quiero un cierre en la mano al gordo. Venga, venga. Eh, mire, le presento a la actriz de carácter de la compañía. Ernestina Plaza. ¿Qué gacha de plaza? Parece la del Congreso. ¡Joder! Le comunico que yo no necesito el apuntador. Porque gracias a Dios, tengo una memoria de elefante. La memoria, nada más. ¡Han creído! ¡Santa Gisina de los Cascotes! ¡Me pegó por el cogon! Pero no... ¿Café, café y llegó el cafetero? Sí. Sí, está bueno. Hámenos minutos para tomar café. A mí también me pido otro café porque ha llegado muy a tiempo. Bueno, ¿cómo no? ¡Qué café de cachetazo! Tóme, se lo pago ya para que no tengamos problemas. Un momentito, escuche. Vaya hasta mi camarín y tráiganme un sombrero de copa que lo preciso para el ensayo. Pero yo iba a tomar un café ahora que me manda un cachetazo bárbaro. Eh, primero vaya a buscar el sombrero y después toma el café. Sí, no, no, ya le pagué el café. Espérense que se lo pagué. No se vaya a ir ahora que le pagué el café. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Hola? ¿Me da un café? ¿Cómo no? Un café para la mujer más bonita del mundo. Exagerado. ¿Me permite? Un momento. Es la verdad. Cuando la veo a usted, pierdo la cabeza. Oiga, señor. Un momento. Le aseguro que cuando la veo a usted, me siento mareado. Bueno, la verdad es que... Un momento. Le digo más. Estoy frente a usted y en este momento no sé lo que tengo que hacer. Me tiene que servir el café a mí casi una hora que se lo pagué. Vamos. Ya va, ya va. Pero no, si estamos con esa conversación o... Esta es la obra. Bien. Apunte con claridad. Ponga atención y no se distraiga, ¿eh? No, señor. ¿Entendido? Yo le voy a apuntar debidamente como corresponde a un autor y además apuntador de mí, que tengo ya... Está en buena mano. Sí, señor. Eh, pide. ¿Me trajo el sombrero, señor? Oiga, muchas gracias. En el café, diga. Disculpe, Adalberto. ¿Café en el sombrero? ¿Qué es tu té? ¿Qué sofrita? ¿Qué sofrite? ¿Qué sobrito? ¿Qué sobrito? Oh, amada mía, al fin vuelvo a casa. Oh, amada mía, al fin vuelvo a casa. Voy a sentarme. Estoy cantado. ¡Ay! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Felicito, cantador de cante flamenco! Dígame una cosa. ¿Usted nos vio una tacita, un cocinitoso de aceite caliente que estaba acá arriba? ¡No! ¡No lo vi! ¡Y me quemé! ¡Ay! A usted lo andaba buscando. Si lo andaba buscando, no me busque más porque ya me encontró usted. Vamos a ensayar. A ver los actores, a escena. Le voy a dar un ataque de apéndice a la cabeza. A ver, si ustedes creen, se les espera. Bien, bien, bien. Usted la mitad joven. Venga para acá. Y usted, apunte. ¿Cómo no? Yo apunto, sí señor. Bien, perfecto. Todo el mundo está en orden. Todo el mundo en orden. Comience la acción. Hijo mío, ¿por qué has tardado tanto en venir? ¡Eh! Hijo mío, ¿por qué has tardado tanto en venir? ¿Por qué has tardado tanto el hijo? ¡Ah! ¡Usted habrá perdido el colectivo! ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. Hijo mío, ¿por qué no me levantas en tus brazos? Hijo mío, ¿por qué no me levantas en tus brazos? Por... ¡Apunte! Hijo mío, ¿por qué no me levantas en tus brazos? Porque hace falta una grúa. ¿Qué? ¿Eso dice la obra? No, no, se lo digo yo. No ve que pese como 400 kilos de gorra. Usted no agregue y apunte. Usted apunte. Usted apunte. Apunto. Apunto y fuego. ¡Ah! 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 ¡Se acabó el drama! ¡Le apunte a la gorda, la actoria de empresario! ¿Vamos? Sí. ¡Le chica para el canario!